Otra cosa, vamos a empezar antes de entrar en materia, por cómo se ha acercado Marta Riesco a esta gente para esta colaboración. Punto número uno, no hace falta que pongan clic, os lo digo. Según Valdepera, esta colaboración ha surgido porque Marta, cuando los ha visto llegar a YouTube, ha hecho por acercarse a ellos para colaborar. ¿Qué os parece eso? A través de una amiga. ¿Quién puede ser la amiga? A través de una amiga. Eso ha dicho Marta. Una amiga que tiene en común con uno de los dueños de la fábrica, de los fabricantes. Podría ser cualquiera, es un equipo grande lo de la fábrica. Yo sí que me lo creo, claro. Marta está buscando trabajo y es como, doy un esto gratis, con la condición de que luego me contratéis o pueda estar trabajando ahí o alguna cosa de esas, normal, es lógico. ¿Esto vale una pasta? ¿Lo podía haber dado Marta en una revista? Vale una pasta. Para la presentación de TEN ha sido un puntazo. Pues ahora lo normal será que Marta trabaje para ellos o colaboraciones. Pero claro, ¿cómo veis el tema de las cosas que han pasado entre la fábrica de la tele y Marta? Las cosas que ha dicho la fábrica de la tele sobre Marta y Marta sobre la fábrica de la tele y ahora surge esta colaboración. Bueno, desde que nada une más que un enemigo en común. Ahora tienen el enemigo en común. ¡Que me lo digan! Claro, claro. Ahora el enemigo común es Antonio David y claro. Y al final son los únicos que le iban a dar voz a su testimonio. Es la única manera de poder dar a ellos más credibilidad a lo que ellos han enseñado antes. ¿Y no creéis que ellos ahora van a exprimir a Marta y luego llaman a Antonio David? ¿Ellos a Antonio David no creen? Por favor, el cotilla. ¿Por qué no? Lo de Antonio David lo veo más difícil, pero vamos, yo no descartaría nada, ¿eh? De esta gente no descartaría nada, porque esta gente está acostumbrada. Hoy te quiero, mañana te voy a clavar un cú. A ver, pero sería de poca vergüenza. A ver, la tuya, ya me espero de todo en esta vida. Claro, vergüenza no la tenemos. A ver, pero sería muy heavy eso. Yo eso no lo veo muy bien. Daría mucha audiencia, ¿o no? Hombre, sí, claro, audiencia lo daría. Si lo traguemos a Antonio David, daría audiencia. Vale, pero... Hombre, pero él ahora conteste a lo que hay algo así de que ha hecho. Claro, exactamente ahí va. Porque lo tienen atravesado, Adrián y Chacornejo y Madrid lo tienen atravesado. Uy, poderoso. Pero ya no sé lo de ellos. O sea, ¿cómo vas a poner a Antonio David en frente de un Kiko Hernández? Esto llegan a las manos. María Patiño. Llegan a las manos. Hay de Patiño a los carteles. Son María Patiño. Hay que ir con los carteles. Y que yo creo que... A ver, con María Patiño todavía no vería el problema. A ver, no vería el problema. A ver si me entiende. No, creo que María Patiño es una persona que sabría más controlar la situación o esquivar la bronca. Pero, por ejemplo, un Kiko Hernández y un Antonio David en un plató llegan a las manos. No, pero ya no eso. Es que hay contratos con cláusulas. Pero tendría mucho que perder. No le compensaría. Yo creo que no le compensaría sentarse con ellos. Por muchas cláusulas. Hay mucho que perder a Antonio David. Con tal de estar en una televisión le da igual. Claro. ¿Qué es lo que va a perder? ¿Consuelo? Claro. ¿Qué pierde? Fama. Que hablen de mí aunque sea. Es una marea entera, ¿eh? Una marea. ¿Dónde estoy ya la marea? La marea ya está más rota. Ya no te hablo de la marea, ¿vale? Los seguidores que tienen el canal. Cada vez menos. Mira, te puse el ejemplo el otro día con la dinamita esta, con los tuits que me puso a mí cuando me hice la foto con Jorge. Y ahora va Olga suscribiendo y dice, hola, pues... Esta gente defenderían y lo verían perfectamente. Tendrá que trabajar. Tendrá que trabajar. Pero vosotros, ¿qué opináis de que Marta haya elegido a los de? Sálvame para dar su entrevista. Sería televisión como... Totalmente natural. Sí, pero entonces su estado de ánimo... Porque es que Marta ahora mismo no encaja en ningún sitio más que... Vale, pero entonces su estado de ánimo... A mí me parece mal. No, a mí tampoco me parece mal. No aparece. Si ella necesita volver al medio de la tele. Pero ahí ya lo de la salud mental y como la del primero y como todo... Y ese discurso se me queda un poquito hueco. Quien más puede entender ahora mismo... Quien más puede entender ahora mismo a Marta Riesco son ellos. Porque son los que más la pueden llegar a entender. Bueno, porque les han echado la madre de hacer un suelo. Sí, sí. Porque... Y bueno, pero vamos... De hecho, lo que pensaba Belén Esteban el viernes a lo que está pensando ya hoy. Ya está cambiando. Porque si le han dicho... A ver, ¿qué van a cambiar? Lo que le han dicho es que esta viene para acá. Claro. Se tiene que comportar. Veremos Belén y Marta, ¿eh? Porque ellos lo saben ellos. Estas dos sí lo han tenido casi. Ya, más de la manera que yo lo he tocado. Si los ellos lo saben ellos. A mí lo que me he dicho del discurso... Como no esté en común... Lo que se me descuadra un poco. A ver, yo a mí es que me gustan más las cosas... Yo no dudo que ellas se hacen sentido mal todo este tiempo. No dudo de que se haya tramericada y todo. Pero a mí ya ese drama superlativo... Por ejemplo, con los del programa de Dana Rosa. Pero conozco los del Sálvame. Ya con ellos no. Pero con eso sí... Porque a ella quien le ha fallado... Han sido los de su programa, no los de Sálvame. Claro. En Sálvame no le daban, Consuelo. Pero eran los enemigos. Sus amigos son los de la productora de Dana Rosa. Claro, sus amigos eran los que la han jodido, Elena. A ti te jodes de... Son tus amigos y esperas algo de ellos. Pero de su boca hoy... Pero de su boca hoy ha salido como tres o cuatro veces... Porque en Sálvame me daban. Porque en Sálvame subían el nivel y se mofaban de mí. Y no sé qué. Estás sentada ahí con ellos. Y a mí me parece lo normal. Trabajando en este medio me parece lo normal. Ahora, vende un discurso de... Dios mío, cuantísimo daño me hicieron los de Sálvame. Ya no me siento con ellos. Pues que no se pueda entender. Que a mí, yo encantada. Y que el lunes vaya, ¿eh? Y que mañana nos cuenten más cosas. A mí me parece bien las reconciliaciones. Porque al final, en la vida, si hay algo que yo he aprendido... Es que hay que pasar páginas en un instante en algo de hace dos, tres, cuatro años y se puede solucionar y tal. A mí lo que me parece un poco hipócrita y que no me gusta es que se venda el relato. O ella se permita la humillación de que se venda el relato de que son ellos los que la perdonan a ella. O sea, vamos a ver. Nos perdonamos mutuamente o no se habla nada. Volvemos aquí y se cuento la lectura de Antonio Navi, pero una humillación de que... Bueno, Marta, te vamos a dar una segunda oportunidad. Te hemos dicho se nutria, nos hemos reído de ti, te hemos hecho una muñeca. Te hemos... O sea, de todo. ¿Y sabéis qué es lo que pienso? Que esto no va a ser muy duradero. Porque al final hay muchas veces que las personas que han tenido problemas entre ellos, si cada una está encerrada en su postura, por más que un enemigo en común te una para tirar para delante juntos y hacer algo juntos, al final, si no se ha solucionado el roce, termina saliendo. Claro, esto ha pasado, lo hemos visto ya muchas veces. Si te estamos viendo por la muerte, por una cosa que no tal. Y hoy, por ejemplo, ya hay una discordia. ¿Vale? Que veremos a ver durante la semana cómo se soluciona o si directamente vetan el tema. ¿Han dicho esto? Claro, porque Marta no se ha dado... Lo que van diciendo, podéis hablar mientras está el clip, no pasa nada, podéis hablar, ¿eh? Que esto lo llevan diciendo en redes desde el viernes, por cierto. Muy duro a todos. Nos ha dado muy duro a todos. Lo que más me llama la atención es que haya concedido una entrevista a unas personas que detestaba. Eso es, me parece un logro por parte de esta productora, porque siempre te gusta saber lo que pensaba de nosotros, realmente. A mí que una señora venga, hable y borre todo su Instagram de todo lo que ha dicho de ti, que ha salido... Además, es que es peor, porque lo borras y todo el mundo las tenía capturadas. Vale, esto se lleva hablando todo el fin de semana, que Marta ha borrado todo lo que ha dicho esta gente, pero ahora Marta, por la tarde, dice que no, que no ha borrado nada. Entonces, ¿aquí qué pasa? Sigo pensando lo mismo sobre lo que ocurrió y estoy esperando a que ellos también hablen de esa etapa, que lo harán, estoy segura, y al igual que yo, comentarán sus errores y pedirán perdón. Yo pienso que Marta, si va ahí, va a meter la pata, porque cualquier cosa que la digan, Marta no se calla. Esta relación yo creo que va a ser inllevable. Pero yo pregunto, ¿qué es lo que ha dicho ella que hizo mal con los de Sálvamo? Hombre, ponerlos a parir. Bueno, pues ella, vamos, les ha dicho que los puso... Claro, pero ya no ha dicho que los puso... Si le pasaron los responsables, serán los de la fábrica, de la tele... Claro, pero ella no ha dicho, porque a ella en su escrito de hoy, el que acaba de poner Javi, dice, ellos también, también como que asumirán errores de esa etapa. ¿Y cuáles han sido los que ha asumido ella? Si no asumió ninguno, ella contó su versión, pues los de Sálvamo me contarán la suya, pero no asumiendo errores precisamente, ¿no? Bueno, pero estando ahí, acercándose a ellos, un poco también asume que lo que dijo de ellos no era tan... Pero es que son lo que ya... No. A mí lo que me dijo Ana... Ninguna de las partes asume nada. Ese es el tema. Bueno, pero hay veces que no hace falta verbalizarlo para dar por hecho que ahora mismo... Por eso digo yo, que al no estar verbalizado, vamos a estallar. Pero una cosa es que no esté verbalizado y otra cosa es que estén cada uno manteniendo porque ellos en los tráileres y el viernes ya lo estaban vendiendo como, bueno, le damos una segunda oportunidad a Marta, todas las personas merecen segundas oportunidades y ella, sin embargo, la postura es... Yo no cambio nada de lo que he dicho. Aquí ya en la historia. No me gusta... En la entrevista lo que dice ella es, bueno, pues yo con ustedes porque hemos vivido lo mismo. Lo mismo, son casos completamente diferentes. A mí personalmente, Javi, no me cae nada de bien Belén Esteban. No es precisamente un personaje ni que me dé feeling ni nada. Pero es la única que hoy le doy la coherencia y el poco hipócrita. Te metiste con mi familia y los perdones y me los vas a pedir, te los metes por donde te quepan porque no los quiero. Tú allí y yo aquí. Y si bien algún día voy a intentar ser profesional, pero no quiero saber nada de ti. Eso me parece mejor que... No, ellos también asumirán de su etapa lo que... Pero tú te has asumido. Tú no has dicho en ningún momento, yo hable mal de ellos, me pasé con Julián. Que ninguno lo asumí. Es que ninguno lo asumí. Claro, es que vamos, aquí lo único que hay es os lo enterramos de verdad porque ya no nos duele, ya no nos duele. Es cosa del pasado. Mira lo que tú dijiste de mí me da igual y a mí lo que tú dijiste tal me da igual. Pero claro, yo creo que no están por la labor ninguna de las partes. O sea, Marta va a seguir. Es que yo creo que mejor no digan nada antes de que la armen. Porque si empiezan a medir la clase de perdón que me estás pidiendo tú, la que te pido yo y todo, la van a armar. Mejor que no hagan nada sobre los perdones. Es que yo creo que, fíjate, aquí a Marta sí le duele. Quizás a Belén, como nos ha expresado algo lo de la familia, también le pueda sentar mal. No sé si le llega a doler o no, pero le sentó mal lo que le dijo. Pero al resto del equipo me parece que se la pela a Marta. No le duele nada. Lo que Marta dijera en su día les da exactamente igual. Marta sí está dolida. Pero a ellos les da igual. Claro. Y ahí es donde veo en una desigualdad de posición a Marta porque a Marta sí le van a herir si le dicen algo. ¿Me entiendes? Bueno, Marta ahora mismo está la desesperada y le da lo mismo. Lo que quiere es salir en la tele. Está siendo práctica. Lo que quiere es salir en la tele y ahora mismo otras cosas. Los otros secundarios, ya cuando eso ya se preocupará. Ahora mismo está saliendo en la tele, que es lo que ella quería. Pero mira, ya dijeron una cosa, Lidia. Pero de Salvamentos ha venido también de cine, que este empujón que le han dado con lo de Marta a T. A ver, que si tú te crees que están los famosos en cola para venir al cuiki, ¿eh? O sea, que de traga tragaría a Marta, ¿no, Carmen? No, yo creo que no. No ha tragado ya. Lidia dijo eso, de que había borrado todo. Mira qué pronto contestó. Pero ha tragado de todo porque ellos también a Marta la ponían a caldo y ahora la tienen ahí, ¿no? Para mí que han tragado ambos. Porque ellos también a Marta la ponían de todo y la llamaban de todo. Bueno, la historia estará cuando se junten todos en plato. Y tengan que darse cara a cara. Ahí es donde se va. De lunes un buen lunes, por Dios, de lunes no. Ahí es donde puede, claro, los choques. Ahí es donde puede salir lo que no han arreglado. Lógico, lo que no han arreglado, que no han hablado ni lo... Vamos, no creo que esté el resultado de esos temas. Y ahí es donde puede salir cuando estén... A lo mejor ni comentando su tema, sino comentando otros temas. Otros temas, claro. Claro, a lo mejor ni el... ¿Cómo lo vamos a disfrutar, Carmen? ¿Cómo lo vamos a disfrutar? Ahí es donde va a salir, yo desde luego. Yo del equipo de Marta, ahora soy de Marta. A mí me ha hecho una chiquitera. Tú, Carmen. Yo ahora soy del equipo de Marta. A mí que haya pasado, esto me parece una maravilla. A mí que haya pasado, esto me parece una maravilla. A mí, por favor, claro. Yo no me lo esperaba, ¿eh? Yo te he sido... Yo te juro que pensé que antes iría Antonio David que Marta, ¿eh? No, yo Antonio David... Yo creo que no me ha hecho... Que Antonio David vuelve a meterse en televisión, sea por donde sea. Sí, pero no con ellos. En la televisión que sea. Pero no con ellos. Si fuera por él, sí, pero lo que pasa es que no lo van a coger. Yo a Antonio David no lo veo. Yo allá a Antonio David lo veo muy complicado. Nunca... No te voy a decir nada porque tú sabes cómo es esto. De repente te pegas una sorpresa y le da una cadena por coger y resucitar a una persona que ha desaparecido de la tele. Eso ha pasado ya muchísimas veces. Pero, uf, a un corto plazo lo veo... Yo no lo veo, ¿eh? No lo veo viable. Mira que yo pensaba que sí, ¿eh? Al principio. Hombre, por ahora está complicado. Y esto va a ir a peor. O sea que ya hoy han salido imágenes Antonio David con la moto. Han comentado muchas cosas. Y esto va a ir a peor. No nos pensemos que va a haber puentes que se puedan enlazar. Que es que van... La venganza se sirve en plato frío. Estos han llegado y van a por Antonio David. No nos pensemos que esto ha terminado. Pero lo hacen bien. Es que no ha parado la coloca. Es que no se hagan bien ni que hagan mal. Digo que es la situación que hay. Que se ha llegado. ¿Qué ha llegado? Es que no hay nada que se lo impida, ¿eh? O sea, lo único que se le impidía era un veto que imponía la cadena. Y ahí ya ellos no van a hacer nada. Pero ahí no tienen veto. Pueden poner imágenes porque las imágenes... Son suyas. O con uso legítimo, o la pagan ellos directamente a las agencias, o son suyas directamente y ya está. Y pueden hablar de lo que quieren. Es que Antonio está hablando de ellos. O sea, ahora más si no hubiese hablado en todos estos meses, pero es que no ha parado de ponerle esa caldo. Estos están deseando vamos, en cuanto vieron a aparecer a Marta le dijeron, ven Marta, a mis brazos, te amo, ven. Cuéntame todo, Marta. Hombre, claro. Lo que querían era darle al otro que lleva no sé cuántos meses dando por saco, porque me ha dado la razón en lo del despido improcedente. Pero si es que no ha parado de chinchar y de todo y de sacarle punta a todo. Es lógico. Ahora que los otros pues se la devuelvan. Yo lo dije, yo lo he dicho muchas veces, digo, si a esta gente no los hubieran quitado de la tele y estuvieran en Telecinco durante este año, hubiesen comentado las entrevistas que Marta ha dado aquí en TeleSalseo y la pelea que tuvo Marta con Marina Esnal aquí, también lo hubieran comentado allí. Pues sí. Del tirón. Es que está con lo de los vetos y tal, ya es que... Bueno, ellos estaban con los vetos. Estaban todavía en la cadera, pero estaban con los vetos. Si no lo hubieran comentado, porque eso fue, vamos a ver, pero no es una fantasía que Antonio Aviv aparezca ayer a las 3 de la mañana si noté ni nada y diga no, mira que me he acordado de ti. Y se queda allí tres días y luego se pire. Tremendo. ¿Os parece que empecemos por la historia de amor? Venga. Y el cuento. El cuento de... No, eso es que no lo vi. Bueno, por lo vamos a ver. Por todo. Podéis hablar y pararlo cuando ustedes me digáis, ¿eh? Me gustaba ya. Lo conozco hace unos 10 años. Bueno, a mí él me gustaba ya. Cuando lo veía en la tele, cuando lo veía en Crónicas Marcianas, a mí me gustaba. Recuerdo estar con mi abuela en el pueblo. Él salía y yo lo veía y me encantaba. Me encantaba. Platónicamente pensaba. Casualidades de la vida. Un día mi madre me dijo que le acompañase a un centro comercial que tenía que comprar no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo no quería ir. Total, que fui al centro comercial y en uno de los pastillos lo vi por primera vez. Entonces, pues, nada. Nos cruzamos las miradas. Yo sentí... O sea, a ver. Sentí un flechazo que no lo puedo describir. O sea, me quedé impactada. Mi madre, ¿qué te pasa, hija? ¿Sabes quién es? Y me quedé impactada. Es la palabra que os puedo decir. O sea, como si yo se echaba así. ¿Sabes? Y se me hubiese clavado algo en el corazón. Estuve pensando en él muchos días después de ese encuentro y lo busqué en Twitter. Lo busqué en Twitter y nos dimos a seguir. Y él me dijo, hola, eres la chica de Ikea. Y ahí empezamos una conversación. Vale. Esto es como de... Hola, ¿no? ¿Os acordáis de Esther y su mundo? Los creo. A usted le llamo de chica. Sí, pero es como que a ella le encanta esto. Dejad de meterte con Marta, ¿eh? Por favor. Es que no te metas con Marta. A mí Marta me cae muy bien previa. De verdad, eres Antoñita la fantasía como lo cuenta. ¿Qué te tiene que liar a una persona en el Ikea para que tú la recuerdes cuando te hable por Twitter? Yo esto sí que ya no lo creo, no sé. Hombre, esa mirada que tiene Marta, que te hace así con los ojillos, le haría así a Antonio David con los ojillos y luego se acordó cuando la vio. Me parece una fantasía. Se acordaría de Marta. Hombre, porque diría, soy la de Ikea, ¿no? Cuando le contactó por Twitter, a lo mejor le dijo, pues soy la de que nos vimos ayer en Ikea, o yo qué sé, le diría algo, ¿no? A ver, yo os voy a decir una cosa. A mí, que alguien me cuente que lleva enamorada de alguien que no conoce desde Crónicas Marcianas, a mí ya un poco de yuyu de entrada me da. Con todo mi respeto de Marta. Hombre, Javi, por favor. A mí me preocupa que sea Antonio David. A ver, a ver, pásame, vamos, pásame. ¿Qué sabe lo que me puede pasar a mí dentro de cinco años con Pablo Echevarría, Elena? Estás loco. Chiquillo, vamos a ver. A ti no te daría, pero es que yo si fuese Paula huiría igual. No lo hace, ¿eh? Lo hace, de hecho. Por eso te digo que yo huiría de ti. Pero a ver, es un amor platónico. Ella en ese momento no era una persona de la tele y veía su... Siempre ha contado lo mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que siempre ha contado lo mismo. No entiende ella su... Pero que es un poco raro. Que lo estaba de Crónicas, que lo admiraba, que no sé qué, yo no lo entiendo, pero siempre ha contado eso. Yo creo que es raro. Todo el mundo tenemos un amor platónico, ¿no? Pero sí, pero como amor platónico, tú se te puedes quedar ahí, ¿no? No sé si me entiende. Y no sé si eso será cosa mía, pero como amor platónico, ni siquiera te planteas. Luego contactas con esa persona o siquiera ya un amor de verdad. No sé, para mí yo creo distinto. A mí cuando me gustan famosos... Pero un poquillo frikín. ¿Eh? Que la Marta un poquillo frikín. No, por eso te digo que es un poquito raro. Es un poquito raro que tú, desde Crónica, después en un centro comercial, luego lo busques por Twitter, no sé, ya no sé. Yo no lo veo nada del otro mundo, la verdad. En ese sentido. Yo veo una historia muy rara. Yo no, yo no, yo lo veo. Pero no sé, que no sería la primera vez. ¿Será porque lo tenemos normalizado? Pero ustedes lo veis raro, chat? ¿Cómo lo veis? Yo lo que veo raro es que haya aquí 3.000 personas y no hayamos llegado ni a los 1.000 likes, también te digo. Eso sí, bueno, oye, venga. Déjalo. Ahora veis. Un beso, Gisela. Tiene que investigar si en la época de Crónicas existía ya Twitter. Twitter empieza en el 2008, si no me equivoco, o 6. No me acuerdo si es el 6 o el 8. Pero ella ha dicho que estaba en Crónicas. ¿Ha dicho que estaba en Crónicas? No, que a ella le gustaba desde la época de Crónicas. Y un día se lo encontró en Ikea, pero pues después. ¿Cuándo se lo encontró en Ikea? Es que, claro, cuando se lo encontró en Ikea no ha dicho más o menos qué fechas, ¿no? ¿Qué fechas? Sí, 10 años, 10 años antes de conocerse, Carmen. O sea, 10 años fue cuando se lo encontró en Ikea. Hombre, hace 10 años Twitter sí que existía, ¿no? Pero escúchame, ¿qué edad tenía Marte en Crónicas Marcianas? Bueno, Mónica, tendría 16, 17, por ahí, más o menos. O, bueno, menos, un poco menos a lo mejor. Hostia, tío. Es que me decía, no es raro. Venga, hay hambre. Ay, por Dios, Lena. No paráis de buscarlo. No, no, no. A mí me gustan los amores de Guateque. Guateque y a tus padres. Yo con 17 años me viene la Geri Harwiesa, la pelirroja de la Spyguesa. Vamos, o la del Beckham, en aquel momento. Cuidado, cuidado. Hombre, vamos, doy portereta y hago un Black Flea allí, vamos, en el Ikea y del Ikea Sarto Parque Refugio. Vamos, hombre, por Dios. Pues hará unos 10 años, sí. 2014, pues, en 2013. ¿Y qué tipo de relación entabaste ahí? Pues mira, yo por aquel entonces era muy pava. Yo por aquel entonces. Por aquel entonces. Por aquel entonces. Por aquel entonces, ahí mi niña. Era muy pava. Creo que a mí me habría gustado que fuese un cuento de hadas, pero la otra persona no quería ese cuento de hadas, ¿no? La otra persona solo estaba pasándoselo bien y ya está. Entonces, bueno, era lerda en unas cosas, pero no tonta. Y bueno, pensé que esta persona no quería nada conmigo y, o sea, las conversaciones empezaron a aflojear porque él no tenía la misma inquietud que yo sobre él. Que él gustaba otra cosa que yo no. ¿Y después qué ocurre? Pues después me hacía. Vale. Pausemos aquí. Si esto es tal cual lo está contando Marta, que yo creo que a lo mejor tendrá algún matiz, pero la gran mayoría, el grosso, yo creo que el grosso es verdad, ¿vale? Ya luego habrá sus matices y sus cosas. Claro, si esto es verdad, estamos hablando que Antonio David ya no es que llevar una relación paralela con ella durante esos tres años que se hablan con Olga, no sé qué. Porque aquí ya estamos hablando que Antonio David ya coqueteaba con gente en Twitter a la primera de cambio hace 10 años. Que no llevaba tanto con Olga. Y con jovencita. Claro. Hombre, a ver. Pero hemos dicho Kiko Hernández que le dejaba con el móvil y como... Bueno, hace 10 años Marta tenía 27, tampoco pasa nada. Y tampoco está en niña. La vida, ahora sí. Hace una prueba en Sálvame y él está en Hombres y Mujeres y viceversa. Nos volvemos a cruzar. Nos volvemos a cruzar, pero vosotros no me elegís a mí. Y en una de estas que iba por los pasillos lo volví a ver. Nada, solo fue Olga. Pero yo no sabía si él sabía quién yo era ni, ¿sabes? Y ahí se quedó. Tienen que pasar otros, creo que unos dos años, hasta que, como os digo, me contrata Ana Rosa. Los primeros años él no está en Telecinco, o sea, no sé nada de él, no pasa nada. Y entra en Gran Hermano VIP. Y cuando entra en Gran Hermano VIP, pues yo me quedo en plan, ostras, ¿sabes? Voy a volver a verlo por los pasillos, ya estaba fija, nadie de mi entorno sabía esto que os estoy contando. Entonces, bueno, una parte de mí dije, ostras, le voy a volver a ver. Pero en Gran Hermano VIP me cayó muy mal y me pareció, no me gustó nada, ¿sabes? No me caía bien. Pero cuando no me gustó cómo actuaba, le vi llorar todo el rato, no sé, no, no, o sea, no me gustó. O sea, me quitó todo el platonismo. ¿A ti te gustó Antonio David en Gran Hermano, Carmen? La mentalidad es fan que tiene. Yo en Gran Hermano fui cuando descubrí, antes de lo de Rocío Carrasco, en Gran Hermano, a mí, vamos, me cayó Superman. ¿Sí? Intimista, liante, falso, todo, todo, todo. Para mí me cayó fatal. Ahí para mí fue donde descubrí yo a, me caía ya mal de antes porque siempre le he visto muy echado pa'lante, pero tampoco era un personaje que yo estuviese muy, pero como sí que me gustan los realities, en GHB yo le vi una persona, vamos, deleznable, deleznable, capaz de apuñalar a quien sea. A Dinho le decía una cosa a la cara, a la espalda le estaba apuñalando, siempre llorando, siempre en el victimismo, lo que dice Marta, la verdad. O sea, todo, se pasó todo el concurso llorando y clavando puñalas por la espalda a los demás. A mí ahí, para mí fue un retrato de quién era Antonio David. Ya luego cuando escuché a Rocío digo, es que eso así, es que yo le he visto en el reality a una persona así. Sí, encima dice que le decepcionó en el reality, súper falso. Pero si encima dice que lo vio ella todo eso, igual que tú, Carmen, y coge ella, en cuanto sale del concurso se va por él. Pero es que ella dice que ella físicamente le gustaba de antes y que le gustaba, claro, a mí es que Antonio David no... Físicamente no me ha gustado nunca. No sería antes de reality ni después. ¿Creéis que le ha gustado tantos años o le conoce de tal y se inventó que le gustaba cuando empezó a gustarle de verdad? Porque es que tantos años, un amor platónico. Bueno, puede que en su momento le viese atractivo, pero tampoco en plan de, ay, esto ya era mora de él. Pero a lo mejor, lo que sea, Antonio David, cuando salía en Crónicas que le viese atractivo, sí. Pero, hombre, tampoco que haya seguido ahí un amor platónico ni loca por él, no. Es que el único momento que dice que no le gustó es en Gran Hermano. Hombre, es que Gran Hermano... En Gran Hermano era llorar y llorar y tal. Y a parte... Yo a mí me encanta la Dara en los reality y yo estaba ahí con la Dara a tope y el Antonio David se llevaba... Bueno, a la Dara le pegó 27 repasos. Se metió en la relación de a Dara con Gianmarco también, le grabó, ¿os acordáis de aquello? Lo grabó, la creí. El día que entró dije, ay, pues mira qué bien el muchacho, no sé qué, ¿no? Fue emocionante. Pero tampoco me gustó cómo lo recibió Alba Carrillo porque al final esas cosas quedan mal. Alba Carrillo le negó el saludo, no sé qué. Alba lo recibió de una... Mira qué mal Alba, no sé qué, pero ya luego durante el concurso tanto me vino. No es un buen concurso, ¿eh? No, que va. Pero no sé si os acordáis cuando estuvo en Acorralados, que es que allí fue casi peor. ¿Os acordáis allí con la madre de Aida? Uy. Ahí es que le bebamos. No sé si os acordáis de aquellos momentos. Sí, sí, sí. Oh, ese amoroso que tenía, me lo quitó. Y resulta que, pues ya, le expulsan. Es que es muy fuerte y todo. Le expulsan y, pues en los pasillos me lo encuentro, ¿no? Y mi coordinadora, Sonia de Ana Rosa, me dice que a ver si podemos conseguir una entrevista con Antonio David. Marta, bájate al pasillo. A ver si le ves. Porque claro, a mí me mandaban esas cosas. Como si un poco roneanta y un poco así. Bájate al pasillo a ver si consigues una entrevista. Así que me bajé al pasillo. Y nada, a pesar de que me había caído fatal, le dije, oye, perdona, Antonio David, ¿qué tal? Soy Marta Riesco, Diana Rosa, tal. Y digo, oye, que has estado genial. Digo, qué lástima tenías que haber ganado. Has estado genial. Qué pasada. No sé lo que decía. Me dio un portazo y me quedé así como, ¿a mí? ¿Cómo está haciendo este gilipollas esto? Y ese fue el primer encuentro. Y a partir de ahí, cada vez que venía a Sálvame, pues yo bajaba a ver si me hablaba. Y bueno, pues se empezó a no hablarme. O sea, no me hablaba. Entonces yo iba por los pasillos con algún compañero que liaba por ahí, a Pepe del Real, al otro, al de la moto, para ver si me lo podía ganar. Nada, nunca ni caso. Le decía, ¿te vienes a tomar un café y tal? No, 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 es que entro ya a Sálvame, está súper seco. Y yo no sabía si él sabía que yo era esa chica que conoció en Ikea 10 años antes, ¿sabes? Entonces, pues nada, empezaron a pasar los meses. La problemática de ella. Es que es todo de WhatsApp. Me dice, Sonia, ¿puedes llamar a Antonio David? Que queremos que haga una videollamada en Ana Rosa. Y le mandé un WhatsApp y le puse, oye, que soy Marta Riesco, que me están diciendo que si puedes entrar en videollamada y tal. Y entonces él me dijo, vale, pues sí, venga, pues voy a entrar. Y cuando acabó la videollamada, pues le terminé el mensaje y le dije, oye, muchas gracias, has estado genial, tal. Y ya como que dijo, sí, ¿tú crees? Y tuvimos como ahí una pequeña conversación. Que ya como que él se relajó respecto a mí, ¿sabes? Y en una de estas, entre pasillitos y pasillitos y más pasillos, el único día que ya no le hablo, porque ya vi que mi historia de amor no iba a ir a ningún lado, me pasé con Pepe, creo que fue con Pepe del Real, en ese momento mi amigo, y me dijo, oye, Martita, ¿qué pasa? ¿Aquí no me vas a invitar a un café? Y yo le dije, claro, sí. Y me dice, mira, es que he visto que estás mucho con las redes sociales, tal, me gustaría hacerme un blanqueamiento de colaboración, porque yo me quedé como así y dije, ah, vale, y nos tomamos el café. ¿Tú dónde estarías el blanqueamiento, Sorcotilla? Yo no lo había visto esto. Pero el blanqueamiento ahora se hace no solamente en los dientes, ¿sabéis eso? Bueno, vamos a, cambiando de tema. Lidia que se está volviendo negra, es al contrario de Michael Jackson. ¿Cómo, cómo, cómo? La Lidia Lozano no la habéis visto, parece que es negra. Que está muy bonita. Sorcotilla a su puta bola. Una cosa que se está volviendo en el traseo. ¿Estamos hablando de blanqueamiento? ¿Qué es el blanqueamiento? Aplica, coño, claro. Interesado, o sea, que para que le saliese gratis el blanqueamiento, sí, ¿no? Ahí sí que... ¿Pero usted cree que fue por el blanqueamiento o hubo algo ahí que...? Estaba morrido y recortaba la idea. Ahí a lo mejor le picó un poquito tal y aprovechando también lo de... Pues sí. En ese momento, ¿por qué no? Encima para que le saliese gratis la cosa, claro. Vale, la colaboración era secundaria. Sí. ¿No te gustan los rayos hubas de Lidia, Sor? No, para nada. Ese fue el primer café que nos tomamos. Me gustaba que Michael Jackson se pusiera blanco. Y, bueno, pues... Pero, Michael Jackson, ¿tú crees que se puso...? Pero ahora seguimos con Marta. ¿Cómo se puso blanco? Porque, claro, la gente dice que se iba quitando como capas de piel. Como si fuera aquello un chorizo. Ah, no creo eso, así no, hombre, que estaría con todo... Con postillas, costra, ¿no? Bueno... Sin que era una enfermedad, ¿no? Es un mito, es un mito, Michael Jackson, no se puso blanco. Michael tenía vitíligo. No, tenía vitíligo y, claro, se fue poniendo, poniendo, poniendo... Él se maquillaba, primero, de la parte que se le ponía blanca, se la maquillaba al... Con lo marrón, oscuro, ¿no? Digamos, ¿no? Y ya luego, pues, llegó un momento en el que era más blanco que negro y se iba maquillando de blanco las partes negras. Nos dimos a seguir en Instagram. ¿Y por qué se operó la nariz? Y una noche acabamos los dos en la misma fiesta. Donde se grabaron esas imágenes sugerentes que... El bocadito. ...salieron meses. Fue una fiesta del deluxe. Julio. Me invitaron a mí. Claro, tú aquí dices el famoso bocadito, ¿no? Que me hubiera gustado tener el clip aquí preparado, pero bueno, seguro que lo teníamos. ¿Dónde empezaron? El del muero. Si tú en una fiesta, con toda la productora y con toda la cadena, donde te pueden grabar perfectamente y sabes cómo se maneja, ¿le pegas un bocadito a esta? ¿Delante de todo tu compañero? Claro. Claro. Ahí te da un poco igual todo, ¿no? Claro. Lo invitaron a él y acabamos en esa fiesta hablando. Y bueno, pues... En un momento determinado, cuando yo iba un poco alegre, le dije... ¿Tú sabes quién soy? Y él me dijo... Eres la chica de Ikea. Me dice que esto es una escena de Paquita Sala, Carmen, y yo me lo creo, ¿eh? De Paquita Sala, güey. Esto lo han fallado, a mí no me jodas. Esto lo han fallado, pero una barbaridad. Y ahí me enamoré. Me parto, me parto. Me enamoré. Ostras. Pero es que por esa cara... ¿Qué giro más gordo? Mis amigas dándoles la matra a casa, ¿sabes? Así empezó todo. Así empezó todo. No, nada. Es lo curioso. No pasó nada. Se reservaba. Hablamos... Tal, pero... No pasó por él, te quiero decir, porque yo ni controlaba nada de nada de nada. ¡Qué prudente el muchacho! Se fue y yo no sé que nunca más le iba a ver, ¿sabes? Esa noche ya empezamos a hablar. Marta, estás hasta los huesos todavía. O sea, estás ahora mismo recordando el pasillo de Ikea, literal. O sea, esto para mí es... Lo siento mucho porque... Mañana la tendré por el teléfono. ¿Por qué dices esto? No sé qué. Porque se va a enfadar. Pero la veo como... Porque yo siempre... Me ha pasado que yo siempre he sido más amigo de las niñas que de los niños. Será por lo cotilla que soy y demás, ¿no? Y la veo como la típica chavala que tenía su amor, que era el más gamberro, y que pasaba de ella, y por más que ella se iba con uno y con otro y encontraba un montón de chavales, en verdad a ella. Si Paquito, el del Vespino, le decían, ven, lo dejaba todo y se iba con el del Vespino. Y es... Porque no tiene más que ver en el tono que ella recuerda. Esto que está contando Antonio David, que se supone que es su mal de verdad. Porque esto lo debería ella recordar con desgana, con desprecio. Sin embargo, lo recuerda con una sonrisa y el resto de historias que te esté contando del trabajo, de no sé... Eso ya lo recuerda con dolor, porque realmente sí también le dolió. Pero esto no. Esto lo está reviviendo ella como algo maravilloso. Me da mucha lástima eso, ¿eh? La adornada, ¿eh? Claro, ella lo está viviendo como un cuento de hadas. Y ahí me enamoré. Y sonríe, y me dijo una villa llamada, y ven, te tomo un café. Sí, porque si no estuviera enamorada de él, ella diría, fuiste tú. Lo guapo que era cuando Crónicas Marcianas y no sé qué, no sé cuánto. Lo guapo que me pareció. Yo ya le vi un poquito la... Y este es el verdadero Antonio David. Porque, en fin, tú que yo aquí me creía que era tal y pas cual. Pero hablaría en ese tono. Sí, hablaría de una manera o por lo menos mostraría más dolor cuando habla, pero es que está mostrando ilusión. Pero ella no puede hacer eso, porque ella no responsabiliza a Antonio David de su ruptura. ¿Cómo? Claro, claro. Esa es otra buen punto. Mañana, mañana se lo curte. Claro. Es que lo que David no está con ella, no porque no estén enamorados o no tal, es que ella responsabiliza a otras personas de la ruptura. Exacto. Ella sigue pensando que Antonio David la quiere. Pero, ¿y quién tiene la culpa de eso? Mañana lo veremos. ¿A quién responsabiliza? Antonio David tiene la culpa. La culpa de Antonio David porque le ha puesto de parapeto a su hija. Ella te lo vende como un cuento, porque además ella te lo pone como Antonio David me dijo aléjate de mí, voy a destrozarte la vida, pero estoy enamorado de ti. Estoy enamorado. Disney, vamos, la princesa Sidney te lo vende. O sea, que cualquiera que se escuche decir eso te da cuenta que eres una manipulación, te dice que estoy enamorado, aléjate de mí, porque sabe que lo que vas a hacer es lo contrario, es luchar ahí todavía más. Porque es como, no, no, te voy a proteger, apártate de mí, que es lo contrario. No, 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 yo en los momentos malos estoy contigo. Exactamente. A ver, muy bocadito, bocadito, bocadito. El muerdo, el muerdo en el cuello. Mira cómo se hace el despistado, miradle cómo se hace el despistado. Sí, sí, sí. ¿Quién es esa, Marta? ¿Marta? ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Agua, agua, agua, agua! Mira la cara, la cara ahí como... Te va a saltar, copi, javi. ¿Cómo, cómo? Ay, 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 ay. Y ahora él dice, mira. Espera, Antonio, sí, sabes, sí. La cara, la cara. Ahora estoy pensando, ¿qué digo yo a esto? No recuerdo si en qué momento se produce esta escena y dónde. A ver, mira, pero... ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Qué es lo que se ve ahí? Es que cuando te pillan en la cama con otra. Que no es lo que parece, no es lo que parece, que no es lo que parece. ¿Qué es lo que se ve ahí? Ah, no se ve nada, no se ve nada. A ver, él sí no se ve muy bien, la verdad. Me falta el collar que llevaba Marta ese día. Y el color de los arcillos. Madre mía. Ya todo esto, con los rabiosas imágenes, ¿no? ¿El qué? Sí, que los rabiosas imágenes, ¿no? Como las vimos. No fue cuando salió la hija llorando, diciendo que estaba... No, eso fue con lo del autobús. Eso fue con lo del autobús. No, lo de la hija fue ya con la docu-seria cuando se anunció. No. No, no fue antes, con lo del autobús. Fue antes. Cuando lo del autobús. Fue después del teaser, ¿no? Cuando el autobús. Que no, hombre, que lo de Rocío Flores diciendo fue del jueves de lo del teaser, ¿no? No. El teaser se puso un martes 16 y el jueves, más o menos, Antonio David fue al plato todavía. No. Que salió a defenderlo y Olga estaba arriba. Y ella dijo que estaba arriba llorando. Y Antonio David se fue del plato y Rocío Flores fue la que lo defendió de que eso era mentira, que querían destruir a la familia, que ellos estaban muy bien. Y cuando la docu-serie no estaba... ¿Qué padre le dice eso? Yo... Hombre, que no, claro, tú intenta lo que te estás diciendo, que digas, claro, claro, que tienes que defender a la familia y esto sea como sea, aunque negando las evidencias, pero claro, ¿qué va a decir? La cosa es que él no tenía que haber puesto a la hija en esa tesitura, ¿no? No sale a defenderlo a mí. pero si ella, que no es una niña pequeña, estamos hablando que tiene veintipico años, va por la calle, la quiere proteger de no sé qué y la pone de parapeto que hubiese bajado Olga, la propia Olga, decir, es mentira, yo estoy muy bien con mi marido y eso es mentira. No. Entonces las entrevistas no valen. Vamos a ver, si yo a ella, a la chavala, no la culpo porque claro, tú te pones de parte de tu padre, de lo que diga tu padre, ¿no? De lo que vaya a decir Marta ni el otro héroe de la moto. Yo no la culpo a la hija, es una cosa lógica de hija, pero él no tenía que haber permitido que su hija tuviera que salir a dar la cara ahí, yo qué sé. Yo creo que él para unas cosas controla mucho lo que hacen y para otras cuando le viene bien pues parece que no controla. Eso pasó con lo de cuando salió la portada de Marta, salieron Olga y Rocío, Ana y Ana Rosa y tal y él no. Bueno, yo de hecho, esa noche no estaba yo con él en directo y estaba yo súper incómodo porque digo, Guillo, mira, te tengo que sacar tema. No, eso fue con otra cosa. Lo del directo conmigo que fue, que ya no me llamó más, fue para, fue porque Marta había entrado en Sálvame. Marta había entrado en Sálvame y había estado de buen rollo con Kiko Hernández, no sé qué. Y con Jorge, ¿no? En los pasillos o algo de eso. Y ahora, Sálvame terminaba, ponte a las nueve, creo que terminaba a las nueve y yo quedé con él pues ponte a las nueve y media o diez, pero él no lo había visto porque estaba en casa, bueno, estaba en el despacho y iban haciendo directos anoche. Y claro, yo aquí y yo estoy incómodo porque estaba con él en el directo, estábamos los dos solos y el chat no paraba y digo, mira aquí yo te tengo que sacar tema porque es que si no la gente aquí nos va y ya no me llamó más. Cuando dijo que la madre de Marta que no le he tragado o que no le quería. No sé si exactamente ese. Probablemente. Creo que fue ese día. Probablemente. Yo sé que Marta estuvo de buen rollo con ellos, les risa, pipí, papá. Luego él como que me dejó solo en el directo un rato y se fue a enterarse seguramente y cuando volvió un medio que la justificó diciendo, bueno, es que a ver, si tú te pones allí, estás allí, ¿cómo lo va toreando? Que digo, bueno, pues sí. Vamos a hablar. De otra manera. De otra manera. Sí. Y tú ahí ya has visto interés. Absolutamente, claro. Y ahí me di cuenta que lo mismo que yo sentí en su día, él lo sintió Lo mismito. Que no. A ver, por supuesto, yo con más pajaritos en el aire y con más cosas, pero evidentemente vi que había un interés grande en conocernos más que en otra cosa. ¿Y qué pasó? Pues empezamos a vernos sin que lo supiera absolutamente nadie. Estaba ya. Vale. ¿Queréis comentar algo antes de ver el siguiente? El mayor problema que tiene Marta es ese precisamente, que piensa que los dos estaban en la misma línea. En la misma. Que pensaba que sentían los dos lo mismo y Antonio David nunca estuvo enamorado de Marta. Ella sigue pensando que él ha querido, que él ha estado enamorado de Marta. No ha estado enamorado de nadie nunca más que de él mismo. Eso fíjate, ni siquiera. Yo creo que ilusionado se estuvo con Marta. Sí, hombre, pues ilusionado puede ser porque era más joven todo el rollo este que él andaba un poco adolescente de pues esto en los restaurantes, en no sé qué. Yo creo que las tenía. De Marta, pero de enamorado nada, nada, nada. Pues yo creo que las tenía para él que eso para él no era una novedad. Yo sé que hubo un momento que le vi como cuando vive la... Y además la ha dicho la propia Marta, ¿no? Sí. Uf, pero Marta no es bien. La ha dicho la propia Marta, ¿no? Que la ha sido infiel. Como ilusionado sí que le vi un poco. No enamorado, sino pues esto, la nueva de una chica más joven, sin cargas familiares, todo pagado, salir para acá, salir para allá. Pero, Carlos, de verdad, no crees... Pero de verdad que tú crees que era la primera... o algo así muy típico de cuando llegas a los cuarenta y tantos y tal. Yo voy por otro lado. Pero tú crees que era la primera de ese perfil que se le podía presentar a Antónia Garín. La primera no. Y la propia Marta, está diciendo, a mí también, me fue infiel. Y con la que ha vivido porque con las otras era, pues esto, nos vemos en el hotel, echamos un chiqui y ha sido muy buena. Pero si con Marta hubiera sido lo mismo. ¿Qué crees que ha vivido con él? Sí, pero con la vida salía afuera, comía, salía en el coche, todo eso. Pero Carmen obliga por las circunstancias, no porque estuviese súper enamorada. Pero Marta, para mí creo que Marta le descubrió un mundo a Antonio David que no conocía, que era este de los influencers, era todo pagado, de que en todos los sitios te reciban y te ofrezcan de todo y él estaba ahí como... Yo pienso que estuvo con Marta porque pensó que con Marta iba a volver a televisión. Yo ese pequeño Mati lo he visto también. Lo he pensado también en alguna ocasión. O sea, sí que lo he visto ilusionado con ella, como bien dice Carmen, que me ha puesto un buen punto lo del tema de descubrirle un mundo nuevo con el tema de la gente digital. Me cuadra, pero sí que es verdad que yo he visto que también me daba cierta impresión como... Porque es que fue Marta la echaron de la tele y a las dos semanas ya no estaba Antonia David con Marta. Por eso te lo digo que solo la utilizó para ver si entraba en televisión de nuevo. Sí, o para tener el contacto era el contacto con la tele. Los oídos y los ojos de Antonio David en Telecinco. o algo, a ver si alguna vez le dijo, le tiró en directas de habla con Ana Rosa, a ver si me llevan o algo. Eso debería decirnoslo Marta. Eso va a dejar. todo lo que pasaba en el programa se lo contaba a él. Le tenía información ahí de primera mano con Marta. Yo tengo una visión bastante más negativa. yo lo siento por Marta porque no tengo por qué llevar razón. Ni siquiera yo estaba ahí en medio pero a mí me da la sensación de que no. Me da la sensación de que estaba tranquilo porque para él lo siento Marta iba a ser una más. No tenía ningún pensamiento de vivir con ella, no tenía ningún pensamiento de compromiso con ella, simplemente las circunstancias le obligaron a ello y al final, bueno, pues de perdidos a Río. Tampoco es que le disgustara a la chiquilla. Pero para nada tenía ese sentimiento poderoso que se tiene que tener para ajustarla de una persona, apoyarla cuando después lo necesitó pues no lo quiso. Ese no lo ha tenido nunca por ella pero sí que estaba pues eso, un poco de por la tontería, la tontería porque ella sí que vivía con ella y claro, llevaban la vida que llevaba Marta de salir a cenar, de todo pagado, de conciertos, no sé qué, todo por la cara y yo creo que el tío de la tele no ha vivido eso, Carmen, que no venía de trabajar en una carpintería. En el nivel de Marta no, en el nivel de Marta no. ¿Por qué? Si ha estado en Crónicas Marci y ya es la época de Crónicas Marcianas. Pero si le tuvo que decir a Marta la colaboración para el blanqueamiento. Pero eso es que eso era una excusa para su encano, que no, Carmen, que eso era una excusa, hombre, para acercarse a ella. Va, necesita una colaboración para el blanqueamiento. Yo no tengo esa opinión, tú tienes esa, pero yo no tengo esa opinión, yo tengo otra. Pero tú no opinas tú, yo no opino eso. Pero sí que es verdad que la época de Crónicas Marcianas salían de fiesta cuando acababa Crónica, que yo tendría que ser un poco... Ya está, pero el mundo este de Marta de todo gratis, todo por la cara, hoteles y de todo, ese mundo no lo conocía Antonio David. Ese mundo no lo conocía porque no conocía YouTube. Estaba más antiguo que todas las cosas. ¿Qué va a conocer el mundo? Tenía una cosa, Marta le descubrió a Antonio David y los youtubers. Sí. Eso está confirmado, eso me lo ha contado a mí Marta mil veces y eso es así. De hecho, bueno, yo a Marta la conocía antes de que... Bueno, ya por lo que entiendo estaría ya con Antonio David, pero a mí me la presentó Javier Negre. No sé por qué, no me acuerdo por qué, por la cara, no puse un contato, pero no me acuerdo qué de tu movida era. Pero me la presentó Javier Negre y al poco tiempo pasó lo del rollo este y ya yo hablé con ella, oye, mira qué tal. Pero sí que es verdad que el rollo de los youtubers eso lo ha contado ella ya muchas veces, el rollo de los youtubers se lo enseñó ella. Oye, mira que aquí hay unos canales y que aquí hay esto y que esto es otro medio y que tal y pa' cual. Y entonces sí que es verdad que puede que él descubriera el tema de que, oye, yo tengo una cuenta de Instagram y con tu cuenta de Instagram pues oye, vas a cena gratis, ya lo que sé, esas cosillas. Sí, sí, no es mala teoría, Elena. Él es muy boomer, yo creo que todo eso lo descubrió él con Marta, descubrió un mundo de alas, todo gratis, aunque sea el mismo Antonio David, todo gratis, todo pagado, Eso no es ilusionante con la persona. Bueno, porque estés con una chica joven que no tiene cargas familiares, que está dispuesta todo el rato, pues eso, sexo, diversión y tal, que es un mundo donde todo es gratis, todo es invitado, no vas a estar en una burbuja de... Pero no, pero ahí sí, evidentemente... Consuelo, estás muy callado hoy, ¿eh? No, claro, no. Es la que más cobra, vas a ser michelo, ¿eh? El influencer vino después, vino después todo eso, antes ya estaba Marta y Marta estaba ahí como un rollo más de tantos que él haya podido tener. A ver, que Marta muy influencer, muy influencer. ¿Qué pasó con Marta? Que se cruzó con la docuserie y se agarró a Marta para tener un salvavidas. Es lo que ha pasado y claro, Marta, él no conocía a Marta, Marta no es quien la frene. Marta quería que eso se supiese, se lo contó a sus compañeros, apa, apa, apa. Eso no lo contó la ley. Marta quería que lo supiese todo. Eso se le tapaban de las manos y se vio entre la espada y la pared. Es decir, tengo que soltarlo ya, tengo que decirlo, tengo que hacerlo para mí, para ti. Lo de influencer vino después. Cuando pasó la docuserie, cuando él empezó a levantar un poquito la cabeza con el canal, para ti, empezó a hacer cosas de influencer. Eso vino mucho después. Pero claro, ¿qué pasó ahí? Que estaban a distinto nivel. Marta quería estar todos los días de restaurantes, de viajes, de influencer, para ti, para ti. Y él tenía una carga familiar y no se puede todo. Y eso está ahí. Eso es lo que ha pasado. Pero si en la carga familiar tampoco es que le haya tenido muy tal. Estaba en Madrid haciendo su vida. Pero una vez se separa, pero a ver, Carmen, lo que está claro, no te hablo de antes. Una vez se separa. Pero si luego viene hasta todo con los, cuando supervivientes, ¿qué nos cuenta Marta? ¿Con quién se quedaron los hijos? Con Rocío Flores. Él se fue para Madrid. No se quedó ni siquiera cuidando a sus hijos cuando los supervivientes. Cuando él se separa, él tiene una carga familiar. Ya no cuenta con Rocío Flores. O sea, él ya se separa, Olga se va, Olga ya. Y él tiene que tener cada semana a sus cargas familiares. Una semana sí, una no, y los que tiene él. Pero ¿por qué no cuenta con Rocío Flores? Porque yo he visto los hermanos con Rocío Flores, aun cuando después de semana. A ver, no es responsabilidad de Rocío Flores. Rocío Flores puede estar a sus hermanos, puede estar en un momento que se tenga que ir a Madrid, a trabajar con el abogado y se pueda quedar con sus hermanos. Pero al final, esa responsabilidad es de Antonio David. Y en redes se ha visto. O sea, desde su separación, eso se ha visto en redes. Que en momentos puntuales Rocío se haya hecho cargo de sus hermanos, vale. Pero ha estado él. Y yo lo sé. Ha estado él. Y eso yo lo sé. Yo no puedo, lo que no puedo negar es lo que yo sé. Ha lo abrazado, ¿no? Hombre, él ha estado. No se le puede negar lo que está haciendo y lo que ha hecho. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver, es que Marta estaba en una onda y él estaba en otra completamente diferente. Y eso, pues pasa por aquí. Están en puntos de la vida, pero esto lo digo yo mucho con el tema de las edades. A mí las diferencias de edades me parecen estupendas y cada uno es libre de que te guste una persona más mayor mientras que estés dentro de la legalidad que problemas hay, ¿no? Pero sí que es verdad que, hombre, las diferencias de edades, esto pasa también con Matamoro y la novia, ¿no? No estás en el mismo punto de tu vida. No tienes los mismos objetivos, no tienes los mismos pensamientos, las mismas ganas de esto o de lo otro. O sea, pero bueno, tampoco es una diferencia de la puta hostia. No, es que no, pero si uno es por edad. Lo tuvieron 46, creo que. No es por edad, es por situaciones. Si Marta tiene tres niños, no va a estar todo el día de influencer para arriba, para abajo, tendrá que atender a esas criaturas. Pues en este caso están muy al revés. O sea, no se puede estar 24-7 con la cámara todo el día grabando, todo el día de... Se me olvida, pero escúchame que Marta es de mi quinta casi, que tiene dos o tres años menos que yo. Pero eso es porque estaban en situaciones en ese momento diferentes y no puedes acaparar la atención de una persona 24-7 cuando hay cargas. Porque hay momentos en los que tiene que estar pendiente de esas cargas y no puede estar pendiente de ti. Y eso Marta lo tendría que haber asimilado y tendría que haberse dado cuenta cuál era el sitio de cada uno. Y Marta no lo hizo. Marta lo quería... Yo creo que eso Marta nunca lo llegó a entender. Y ella no llegó a entender la situación familiar que ella... A ver, aquí se me plantea a mí algo. ¿Vale? ¿Tú crees que no lo llegaba a entender Consuelo ese tiempo que Antonio había a lo mejor no le podía dedicar atención a ella porque evidentemente hay cosas que van antes que Marta, ¿vale? Evidentemente que una novia. Pero ¿crees que realmente no lo llegaba a entender? Porque ¿cómo una persona no puede entender eso? ¿Puede ser que a lo mejor no se fiará de él? ¿Desconfiará de él? Puede ser que no se fiará de la misma desconfianza por todo lo que ella había pasado. Pues esa misma desconfianza la hacía querer estar digamos 24-7 con él. ¿Puede ser? A ver, yo te digo una cosa. Si yo estoy con una persona, si yo soy, digamos, la persona que está con otra, que está casada durante tres años y tal, luego eso no me inspiraría mucha confianza para conmigo. Independientemente de la desconfianza en el plano pareja, es que Marta creo que es consciente de que todo lo que consiguió, los avances que consiguió en su relación, por llamarlo de alguna manera, fueron forzados por otras circunstancias, no fueron pasos voluntarios de Antonio David. Y eso ella lo sabía y tiene que joderle lo que más. Porque él, por su, digamos, motu propio, él no dijo, bueno, pues ha llegado el momento porque la quiero muchísimo de hablar con mi mujer y separarme. Ha llegado el momento de hablar con mis hijos. Ha llegado, no hizo nada de eso, todo fue rodado por circunstancias, pero no porque le diera el paso. Nosotros nos damos cuenta que en un directo muy heavy, Antonio David, a Marta le dijo, Marta, por teléfono entró Marta y le dijo, Marta, si esto te va a costar tu puesto de trabajo, dejamos la relación. O sea, vamos a ponernos en todo lo que ha ido pasando y todo lo que él también ha dicho. Claro, es que si no tiene la idea que ella quería, pico pala, pico pala y con desconfianza de por cómo había empezado todo.